Las bodas en la playa son lo máximo, ¿no, chicas? El mar azul, los novios dan el sí al atardecer, todo super glam. Menos nuestros tacones enterrados en la arena, los pelos revueltos, el viento por encima, en fin. Eso se vuelve medio complicado, ¿o no? Para evitar estos problemas, Marita quiere saber qué ponerse para ir a una boda en la playa, pero ella lo tiene un poquitiquitico más difícil. Adoro Miami, es el lugar ideal para las bodas, pero en tu caso es un poco más complejo, porque aunque la boda es en una playa, al aire libre, me cuentas que en la noche va a ser en un hotel más lujoso, y eso hace que las cosas cambien y mucho. Para una boda en una playa, generalmente se acostumbran los vestidos cortos y también para el calzado, si vas a estar caminando en la arena, es recomendable utilizar zapatos planos. Para una boda de noche, generalmente se utiliza un vestido más largo y también tacones. La propuesta que yo te traigo es utilizar un vestido asimétrico, es decir, que es un poco más corto en la parte delantera y más larga en la parte trasera. Estos vestidos están super de moda y el material que escogimos es un chifón, porque es muy liviano, especialmente si vas a estar en la boda de la playa, donde va a estar haciendo calor. Para los colores, utilizamos un estampado en colores esmeraldas, como el azul, el morado, que son super lindos, y si has estado en la playa, va a quedar precioso con tu bronceado. Para el calzado, te recomiendo utilizar unas sandalias planas para la playa, especialmente si vas a estar caminando en la arena. No quieres que los tacones se te hundan en la playa. Y entonces, al comenzar la celebración de la noche, simplemente puedes traer un cambio de zapatos, unos tacones en color negro, que van a quedar perfectos para la celebración. Espero que Marité luzca fabulosa ese día. Y también aconsejo a las chicas que se casan que piensen en sus amigas. No lo hagan tan difícil, porque ellas no cuentan con una habitación magnífica para retocarse y cambiar su look. Gracias, Carmen. Me encantaron tus consejos. Y chicas, por favor, antes que nada, ponerse el vestido o el make-up, usemos protector solares muy importante.